La agencia calificadora Fitch advirtió esta mañana que ante la falta de claridad sobre varias propuestas hechas en campaña por el presidente estadounidense Donald Trump, la incertidumbre sobre México aumentaría presentando riesgos para el crecimiento económico. Fitch detalló que un incremento en la inflación, una caída en la confianza del consumidor y una debilidad del crédito podría presionar el consumo, mientras que la incertidumbre sobre las relaciones comerciales futuras de México podrían afectar la inversión.